Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warcraft en mi canal. Esta vez os voy a dejar un vídeo de arenas de tres contrateres y además hay una pequeña apuesta en marcha. De aquí, bueno, desde ayer hasta dentro de un mes, he hecho una apuesta con uno de los miembros de mi hermandad, que se llama Land Rover, es el otro DK, algunos ya lo conocéis, y nos hemos apostado una montura de estas que vale pasta en el juego. Ya sé que os podéis ir a la tienda de Blizzard y dentro del juego hay una serie de monturas que han aumentado el precio, porque antes valían 20€ y ahora están entre 25 y 30€, si no recuerdo mal, y pues no hemos apostado eso, que quien tenga más rating ganará y el que pierda tendrá que regalarle una montura que elija de esta tienda. Así que nada, es hora de darle bastante al PvP para sacarle la mayor ventaja posible y espero que os gusten las arenas que vais a ver. A la droida, ¿no? Ya, la bandefaca. Oh, que lo pillo, que lo pillo, que lo pillo, que lo... Bueno... Yo estoy bien, ¿eh? No puedo pillarlo. Voy a tirar, pero... Puedes pegarle mientras al DK. Me asustó, me asustó que se va a morir, el pobrecito. Tira el disbomb ya. Cambiamos a la droida. Cuando tenga grip. Espérate un momentín, vale, no me he derrido ya. ¿Por qué tipe más lo, si me trae a Fidon, tío? Me columnea, loco. Vete, vente. ¿Tiene grip? Sí, pero me va a tirar bling, así que... Bueno, gripea. No, no, no. Estoy... Te lo he tirado con uno. Te lo he dicho porque estamos tú. Sí, pero se nos pida con él. Tiene, 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 tiene. Guau. Lol, tío. Tengo la va, pues si quieres, ¿eh? Hijo de puta, tío. ¿Para qué tipe hay, cabrón? Ya le dañan ahora. Este rao... Bueno, nada más que no tiene daño o nada para... ...para acabarse. Corta. Vale. Tiene la paleta. Vamos, pues tiene héroes de estos pasos. Se va a pirar ahora, complique. Sí. ¡Eh, no! ¡Me has tirado! Mierda, encima he metido esto en el T3, para que se fuera. Me hagas la zap aquí. Sí. Sí, en el tema mío estos dos, ¿eh? Claro, de bostia. Lo acabo de cortar el trío. Tú eres terra. Y en ciclo. Meto un full. Meto un wall, ¿eh? El DH está bajando con el cañón, abre ya, muy fuerte. Ya lo ve. Madre mía, ¿cómo pega esta mierda? Yo sin trites. Cagón, Dios. Trenfion. Tiene la duradera, todavía. Corta. Qué espada, tío. No. No, se va. Se va. ¿Te tiro Goku o no tienes punta? Tengo... Me he tirado Goku, mejor. Me he tirado off, me he tirado off. Está muy tarde. Hot food. ¿Contrales tú? Ahí está. A tomar por culo. Dios. Dios. Llevo sin jugar una piñetera semana. Vamos por toda la vez, hijo de la lan. Los de la lan. Vamos a escalar, anda. Sí, sí. ¿A cuánto dolen de rival? Se quedó a... A 1 con 9, diría. A 1 con 8. A 1 con 9. Para el huntercillo. Vamos. Dame el door. WTF. Parece el nombre de Harry Potter. Me he tirado espadita. Igual. Hotspull. Te limpio. Tienes que sementar. Bloqueo. Te limpia justo el... Yo me tengo... Bueno, no. Estoy dormida. Te limpio. No, te limpio. Me ha quitado la bomba. Da la par de ahí mientras y eso. Ahora tiene un esprisma, pero tight. Es muy inmune, ¿eh? No puedo impedir el cd. Bajos. Tienes que congelar. Cuento muerto. Tienes que encontrar salga de Silent. Me tiro a la pompa. La tortuga. La pompa. Tortuga. ¡Pompa! Andate bien lento, a la madre que te parió. Tienes que encontrar. Tienes que encontrar. ¿Estás lamentado? No sé si en final crees que hay. Me ha tirado. Tienes que limpio. 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 El subnormal. ¿Qué me ha tirado a mi en el stun? ¿Es subnormal este hombre o qué? ¡Pégale! 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 Tengo otro mental. Meto Paralisis al Gier. Buenísimo. Está muerto. Tiene para limpiar el puto tu y me lo mete a mi en el subnormal, pero como puede ser tan gilipollas el puto retiester No se, yo no flameo No, el no, no flamea Yo flameo a veces A veces Me he quitado el talento este del lulevaje para que no me puedan cortar Los buffo bien Creo que si Si, si Puto los buffo bien, dice Me cago todo No tienen puesta No veo seguir grounding Por ahora no Ya crees Buffo Me cago a fer Joder Deje de flamearme Deje de flamearme El puto Fear Coño Madre de r No veo el de r porque se ve muy pequeñito y no tengo gafas Madre que me he parido El ferlo si lo veo, ves tu Cambio de vida Osea cambio de... Cuidado Me he cortado No 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 ¿Donde están? Dios, mía Esto es recuo de la opción como el de riqueza No me frasad Que no veo La verdad es que si Que no veo Quietecito Hay Ay Dios Follow Hot Gracias por el follow Pero tío, ¿qué es esto? ¿Es fan de follow? Cuando le empiezo a dar, le meto hots. ¿Se va a tirar para abajo el log o qué? ¿Está castrando algo el log o está intentando matar a la base instantánea? ¿Está al fi, hola? Sí, vete para abajo. Ánimo campeón. Corto healer. Ah, sí. Se va a hacer una hora full, eh. Estoy fea. Fortun, fort full. Esa es mejor. Fortun, killing type. Ah, me dio fake, tío. No pasa nada. Estoy en fea. Me he tirado wall, eh. Me he tirado por wall, me he tirado por wall. Corto wall. No se va a levantar. Fortun. Bueno, bueno, tengo incasable. Estoy pegando a la área, eh. Corto healer. Tiro brujo. Le corto siempre. Le corto yo, le corté ahora. Pero tiene el talento de mierda. Sí, pero tiene el talento de mierda. Está chulo. Se va a stunear ahora. Vale. Va a tirar kaita ahora. No se ve. ¿Por qué no ha metido kaita antes? No lo entiendo. Cuenta. Sabe que están jodidos, ¿no? Sí. Está abajo. A ver si puedo mantenerla aquí. Un poco. Manténla ahí, puto. Muevete, fea. Fea, fea, fea largo. Que se muera, tío. Por favor. Matad el puto guarro. Armas de mierda. Lo he cortado. Fortun. Le voy a meter silence. Puta mierda. Silence. Red Bull. Hodge. Tiene fea. Se ha tirado el barrido. Fea, corta. Corta. He cortado yo antes de que no me he tirado nada. Pero da igual porque tiene el talento absurdo. Vamos a tirar Paralysis ahora aquí arriba. Guadalita. Guadalena. Guadalena. El Cabeza Prepucio está aquí arriba. ¿El Cabeza Prepucio? No me diga eso, que me entra mal. Sí, a ver. No le gusta el que hice comer nada bueno. Una deita mediterránea y hay que comer de todo. Sí, sí. Cipso. ¿Qué? Al Demon, ¿no? ¿Qué Demon? No, no. No, no. Se ha asustado. Se le ha muerto algo por dentro. Te has escuchado Demon, tío. ¿Qué Demon? ¿Quién le quieres pegar? Cuéntame. A ese que viene corriendo con un pajarito. Muy bien. Muy rico. ¿A que sí? Me pegan a mi ojito, eh. Que no me deletáis con otro. ¡Otros! ¡Tú! ¡Muu! Me cojaron Demon. Ah, sí, sí, es un Demon. Es Panther. ¿Y yo? Tiene la espadita ahí, igual. Bueno, no, igual, no. No ha tirado uno. Tiene Silent, lo ha pillado. Un Hull. Me voy a meter a turn, un Hull a full, eh. Muy bien. Un plazo Trinket. No, no ha tirado el copo. ¿Le has metido a desto? Estoy en... Se ha puesto a volar, eh. Evil y Frank and Fly. Evil y Frank and Tooth Sky. Me tengo que poner la puta barra de la vida del trote, eh. Tío, trobo, estoy ahí. Vale. Tu trotea... No puedo mover. Tu puta madre, tío. Si. Eh... Pégale, ágil. Fáquenlo. Te voy a asustar. Vale, estoy inquietado. Si. ¿Quieres que lo enganche? Lo... Más que... Si no tengo stun. Acá ten que teme stun. No, pero lo pe... Te paro. Mierda. Si, tú. Por otro que furia. Me cago en... Ah, te preocupo. Corre, corre, corre. Corre que te los paro. Es verdad que el leche puede cortar el rango, que bien. ¿Has visto que estás alante? Bueno, pues nada. Saca un bandido para ponerse unas cabras. ¿Tienes que ir? No, todavía no. Uuuh, pues no puedo pasarle balanza. Un 8. Un 8. Pa' apoyar, tío. Te tiro Wokuma, a ver si puedo. Ah, aquí justo. Casi me mete el... El misil Tierra-Aire. Bueno, me ha mori. Puta madre. Te limpio, te limpio, te limpio. No puedo. Quedís morir, hijo de la gran puta. Está aquí el healer, eh. Ahí estoy, pum. Me meto todo, pum. ¡Bravo! No puedo que oscure. Sigue pegando al Chami. Voy a llevar el healer. Me voy a tirar wall. Tiro la aleta. Guaa, estoy más muerto que muertín. No puedo limpiarte. Corro. Corro como si fuera mañana. Ha gastado Kukun. Ha gastado Kukun. Ha gastado Kukun. Vale, no tiene Kukun con él, ¿no? Y no tiene mana. Y no tiene mana. Espégale, brudad. No sé que tú puedes. Si el patrano tenga CD, eh. Va por el poder de Khafrost, tío. Por el poder de darle lo que brilla. Hotchul, mátalo. Se va, eh. 5cc. Me tiro mal. ¡No, tío! ¡No, tío! Toma ahí. Yo por culo. Joder. Está bien, está bien, Kribs. Está bien, tranquilo. Respire. El tier que tenía el monje, que es delit de la temporada pasada. Tenía el casco de mítico con moradito. Que por cierto me parece una... Venga, va. Venga, va. Vale, para Dino. Sí, vale, para Dino. Vale, también para Dino, sí, eh. Algo con daño bastante gordo. Algo gordo. Es que qué pesado es, tío. A ver si mantengo un parálisis al mago cuando salga de la polimorfía hasta de mi red. Se tira. No, no salga de la polimorfía, nunca voy a salir. No me he tirado wall, eh. No me he tirado wall. No me he tirado wall. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Tiene piloto. Tiene piloto. Tiene piloto. No puedo aportarle tan anticorte. Eso es un normal. Eh, está en pompa. Polimorfía. Poli, estoy en poli. Poli, estoy en poli. ¿Eh? Poli no es automática, le jodí, eh. ¿Esto? Vale, vale. Poli. ¿La vas a cambiar al pala, tú? Sí. Sí, pasos. Me tiro ante Mario para no me metan a hueco. Poli morfía, no tío, no. Me cago en… Ahí sale creep, buggeron. Tomad por culo. ¡Joder! 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 OLE, olé! Also~! Hasta luego. Arrasión. Alguien? Vamos. No están escuchando. No están. Alguien. ¡Has cancelado la gente! Estos han matado al druida. Estos lo han matado. Vale… Me acuerdo. El me acuerdo del DK. Bueno, quiera gripearte. A ver si me dejan, un ratito de nuevo Bueno, bueno, señores, señores, calma, calma, Madre mía, bueno, bueno, ya ha muerto, bueno a ver, he perdido mucho de la nalda ahora mismo, Va a morir, adiós, tío ha metido vos, pero como tú ha metido vos, Por fin voy a comerme la gran Digo todo Os penséis mal Siempre, no entiendo Pues bueno, espero que os haya gustado Las arenas, si ha sido así y queréis más contenido De este estilo por el canal, no os olvidéis De darle al botón de me gusta, compartirlo Por las redes sociales y como digo siempre Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego